Quería preguntarle por los adultos mayores, en los hombres y en las mujeres, ¿el deseo sexual disminuye? ¿Es necesario consultar a un especialista, por ejemplo, para mantener relaciones sexuales activas con la pareja? Y se lo pregunto por la erección en los hombres, doctor, y por la falta de lubricación en las mujeres. Mira, en esto que son... el alivio se puede mantener, no tiene edad. Y muchas veces hay estímulos auditivos, saber que el cortejo es fundamental, saber que el envejecimiento influye y hay que ir variando con el tiempo. Y no es solo una erección, no es solo la genitalidad. La sexualidad es mucho más que la genitalidad. Y en eso, claramente, cuando un joven fuma, cuando un joven no se trata el colesterol, cuando un joven es sedentario, antes de ser adulto mayor puede tener problemas de erección. Y también todo el manejo de lo que es la menopausia, la lubricación y las terapias de reemplazo hormonales hacen que la sexualidad normal es parte de la vida normal y los cuidados de ciclo de vida te van a permitir esa sexualidad normal. Sí. Alexandra, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería decir que hay una cosa que es súper importante. El adulto mayor también tiene deseos sexuales y el sexo generalmente está acá, en la cabeza. Y depende cómo sea la relación, el incentivo, la comunicación con la pareja. La pareja que partió es admirable, tiene 50 años de matrimonio. Cómo la admiración todavía permanece y cuando hay un respeto, un vínculo afectivo, el adulto mayor también tiene deseo de tener sexo. Y obviamente, como decía el doctor Molina, muchas veces los cabros jóvenes tienen problemas de eyaculación precoz, tienen un montón de problemas y adulto mayor hoy día tiene una vida... Yo a mí me han tocado muchos pacientes de 70 y tantos arriba y tiene una vida sexual súper plena. Así que yo lo encuentro súper bueno porque han ido evolucionando y se han permitido. Sobre todo, los tiempos han cambiado tanto que creo que el sexo muchas veces está en la fantasía, en el deseo y acá en romper la flojera está en nuestra mente. ¡Fantástico! O sea, a ese televidente que se la juegue nomás, pues total, que va a perder a esta altura. Llegó otro WhatsApp, dice, les cuento, yo tengo 60 años y tengo un amigo con ventaja de 49 años y lo pasamos muy bien, nos deseamos y disfrutamos nuestro amor. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mera, maravillosa! Ya, Daniel. ¿Cuál es el problema? Porque si tiene un amigo con ventaja o tiene una relación de pareja un poco más abierta, independiente de la edad, es minuto para todas las personas que nos están escuchando, es minuto de vincularse con el otro, es minuto de dejar aparecer a las otras personas y establecer relaciones afectivas. Solo el amor nos va a salvar ángeles de la debacle, solo el amor que es la energía más fundante de lo humano. Si alguien tiene un amigo, una amiga o una migue, como dicen los cabros también, dele pues con las medidas de protección y con el cuidado necesario, y si eso aventura una relación afectiva de aquí en adelante, bienvenida sea. Sí. Oye, y de repente uno dice que las relaciones puertas afuera como que funcionan mejor. ¿Es así? ¿Ustedes están de acuerdo con eso, Laurita? Yo creo que cada pareja y cada relación es personal. O sea, yo también he tenido varias parejas y todas mis relaciones han sido distintas una a la otra. Creo que eso depende de la parada que esté uno en la vida y lo que quiera uno también de la relación. Creo que eso es muy subjetivo. Sí. ¿Coincide, Alexandra? Porque de repente como que nos guiamos por los estereotipos, ¿no? Llevan tanto año, ya, pues formalicen y como que empieza la presión. Ahí tengo como sentimiento ambivalente porque yo creo que, o sea, las parejas para que estén juntas, pero a veces el tiempo, las parejas que llevan tanto tiempo caen en la rutina, el desgaste con los hijos, la crianza, las parejas se van como perdiendo, se van desencontrando. Y cuando tienen su espacio, a veces, por ejemplo, esas parejas que se separan y que no se vuelven a casar, pero están puertas adentro, se visitan, no se pierde el encanto en mandarse un WhatsApp, el estar. Si eso lo llevamos en nuestra casa, en nuestro hogar y mantenemos el entregar flores, el mantener los espacios, a veces en separar dormitorios y visitarse, hacer todo este tipo de cosas de una innovación, de no caer en la rutina, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay otras parejas que resulta que están siempre juntas, pero no dejarse estar. Porque el matrimonio se desgasta por la crianza de los hijos y por no permitirse los espacios. Y hoy día tenemos que reinventarnos, la vida es mucho más larga. Entonces, si nos reinventamos y cada uno tiene su espacio, tiene su mundo, su sentido de vida, sin esperar a que el sentido de vida pase por los hijos, o por el marido, o por el otro, porque somos naranjas completas, eso de la media naranja no existe, nos juntamos con otra naranja para rodar juntos, entonces la relación sí va a funcionar. Mira. ¿Pobre Caralgo? ¿Pobre Caralgo? ¿Y tú? ¿Qué piensas tú, nuestra querida animadora? ¿De qué? Puerta afuera, puerta adentro. Sin puerta. ¿Qué nos podrías aconsejar tú? Eh, depende de cada pareja, como dicen a los niños. Imagínate, aparece un chusco por ahí. Ahí, por ahí, en la calle, en cualquier lugar. Una mujer estupenda, inteligente, que cualquier hombre estaría vuelto loco. ¿Sería puerta adentro, afuera? ¿Lo pensarías? ¿Cómo sería eso? Voy a pensar la respuesta. Vamos a una poca comercial. Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, mira, escucha. No, espérate, no, espérate, no, si no, es que tengo más preguntas que han llegado a través del bachá. No, el tiempo polímpica. Oye, si yo era gimnasta, pues mira. Laura, si tuviera una cinta con una mujer tan linda como tú, ¿qué tendría que hacer para conquistarte? Esa respuesta, esa sí que hay respuesta a la vuelta de esta pausa comercial. Amagando.